Este lunes a las 3 Entonces yo creo que bastantito Porque es como que se escurren los pantalones Todo un universo llamado Faye Este lunes a las 3 por Global Todos sus gustos, su vida y su éxito Una rubia que ha sabido conquistar el corazón Tanto de jóvenes como de los más pequeños de la casa Ha llenado los escenarios en los que ha estado presente De toda la vitalidad y el dinamismo que posee Su arrolladora personalidad Una jovencita que con tan solo 19 años Bien que conoce el éxito Acompáñenme a conocer a quien representa A todo un universo llamado Faye ¡Yeah! ¡Yeah! ¡Venga! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Y por eso creo que todos debemos de acercarnos siempre y observarlos, porque creo que aprendemos mucho, mucho de su forma de ser, su forma de decir las cosas y de cómo actúan ¿no? Entonces creo que me gustaría siempre seguir siendo niña por dentro. ¿Y nunca te pasó lo que le pasa a todos los jóvenes, a todos los niños, que mientras menos edad tiene más quieres tener y sueñas con llegar a cumplir los 18 con una locura importante... Ayer lo decíamos era de que si tengo 12 y medio, ¡Ajá, jajaja! ¿Tres días para 14? ¡Tres días para 14 ANDASGia Veg. Sí, la verdad es que siempre, siempre como que quieres tener más ¿no? Pero luego, porque no es importante, Pero yo creo que la edad es una cosa realmente de afuera. Yo creo que cuando uno cumple años es cuando uno evoluciona, cuando uno realmente aprende algo, es cuando se siente decir, bueno, ahora sí crecí, ¿no? Yo creo que eso es lo importante de la vida. ¿Y a ti te gustaría conservar por siempre la fe y niña? Sí. ¿Por fuera y por dentro? También. Y de esa niñita, de esa niñita que fuiste hace muy pocos años atrás, porque sigue siendo una muchacha muy joven, ¿qué recuerdas? ¿Qué era lo mejor que tenía fe y la niñita? Pues bueno, yo creo que viví siempre con esa gente muy bonita, gente muy mágica, que era mi mamá, mi papá, mis abuelos. Pues la verdad es que me acuerdo mucho siempre de estar toda la familia unida, todos se dedicaban a la música, desde mi madre que cantaba con mi tía, mi papá que también se dedicaba a ser músico. Estás como tu hermana Gil. Por ahí, sí, exactamente. Y todo el mundo estaba en esto. Ahora sí que mi mamá me dormía todas las noches cantando una canción, si no, yo no me podía dormir. Y la veía en el escenario. Para mí era lo más mágico del mundo esto de la música, ¿no? Y creo que desde que fui chiquita viví rodeada de amor, y eso es lo que más necesitamos todos los seres humanos. Y en una familia musical, ¿cómo eran esas parrandas, los cumpleaños, las fiestas de diciembre, el día del padre, el día del padre? Me acuerdo siempre, la verdad, de estar en hoteles. Es algo que, bueno, en parte era muy rara mi vida hasta que entré a la escuela, porque siempre me llevaban de un lugar a otra viajar y era muy raro, pero a mí me divertía mucho, así de amigos de mucha gente, de los que vivían en el hotel, de la gente que trabajaba ahí. Y pues, no sé, era una vida un poco extraña tal vez, pero muy bonita. Valga el momento que estamos hablando de edades, de crecer, de pasar el tiempo, para comentarles que hace muy poco, el 21 de julio, Faye cumplió sus 20 años, así que recibe este aplauso, estas felicidades, y ya no tienes que decir 19 y 34, y no 20. Leyendo cosas sobre ti, me impresionó ver que desde muy chiquitita, ya que toda tu familia estaba en la música, tú lo hacías en ese entonces por hobby. ¿En qué momento tú descubres que esto es lo que tú quieres hacer en tu vida, que esta es la profesión que tú quieres desarrollar? Te voy a decir la verdad, siempre fue un hobby, pero real. Siempre yo sentía que era artista y decía, no, es que yo soy artista, y me paraba enfrente del espejo, agarraba mi cepillo y me ponía a cantar. Tenía una grabadora, me acuerdo, que tenía un micrófonito con un muñequito, no sé cuál era, y grababa todas mis canciones ahí, ya sabes. ¿Y las que las conservas? Pues no, fíjate que eso no, sería chistoso poderlo encontrar, pero no creo, por ahí luego uno esconde esas cosas y dice, ¡ay no, qué pena! Pero la verdad es que, bueno, es algo que siempre, siempre viví muy de cerca, es algo que siempre sabía. Como que desde que nací sabía que tenía, con mi destino tenía que ver algo con esto, que me veía encima del escenario, me veía haciendo música. No sabía si música para la gente, si discos, pero sí me veía arriba del escenario, me veía haciendo algo con relación a esto. ¿Y en ese momento recuerdas quiénes eran tus ídolos, quién te inspiraba, canciones de quién cantabas? Yo la verdad tuve la oportunidad de conocer mucha música, que tal vez no era de mi época, porque me la enseñaban mis papás y mi mamá, que era de la suya, y era muy especial para ellos que yo la conociera, como los Beatles, que para mí, pues, la verdad me gusta mucho, pero a través de lo que conocí de ellos. Sí, no es tu época. Exactamente, a mí me gusta más YouTube, por ejemplo, que es de mi época. Sí, es más de hoy, claro. O, bueno, muchas cosas, de repente, gente que en ese momento sonaba, y no sé, yo siempre viví muy cerquita de todo, todo lo que oía de música. Fue parte de mí el flamenco, el mariachi, como todas las músicas también, pues, ahora sí que tradicionales y las principales músicas que de ahí sale todo, ¿no? Oye, Faye, fuiste hija única, creo que por 14 hermosos años. No tanto. ¿Viste dueña de papá y de mamá? ¿Cuántos años? Un ratito, porque mi hermano ya tiene 15 años, Paco, que lo adoro, pero sí, un ratito estuve sola, y la verdad que quería un hermano con... Ay, memoria de ganas de tener a alguien que me acompañara, y bueno, seguí siendo la mujer del trono, nada más nací un hombre. Afortunadamente, suerte divina, que fue hombre. Sí, la verdad, y muy bien, creo que es uno de mis mejores amigos, lo adoro, es divino, ese niño es lo máximo. Bueno, es mi hermano. Ay, cómo no voy a hablar bien de él. Pero lo quiero muchísimo, y sí, la verdad es que era muy consentidista, me traían ahí muy querida. Qué tan consentida, a ver, lo que tú pidieras, vázame el cielo, papá. Pues, no exactamente en ese sentido, de hecho, mi papá era el menos consentidor, y lo quiero y la adoro, pero era el más que, no, no, le den todo lo que quieren, no, que esto, los barrinchos, ya sabes, ya sabes. Los papás son menos consentidores, pero mi mamá sí. Era el que, venme a cantar para dormir, mi mamá. Y si ahí va, no puedo dormir con ustedes, y sí, sí, ok, quédate. Ya sabes, siempre muy consentidora, mi mamá, muy cariñosa. ¿Qué te gustaría conservar de esa época? De esa época que estás recordando con tanto brillo y con tanta agilidad. Yo creo que esa época yo la tengo en el corazón, yo creo que es parte de mi esencia como ser humano, es parte de lo que me hizo estar ahora aquí donde estoy cumpliendo un sueño, tal vez, ser un ser humano sin miedos, ser un ser humano que me considero muy alegre, que tengo el alma, la verdad, tranquila, o sea, que me siento contenta de estar, pues, viva, ¿no? Yo creo que eso tiene mucho que ver con tu familia, con cómo te da luz tu gente y lo que te rodea, ¿no? Vamos a hablar un poco más de ellos, de tus éxitos, de la fama, de tus canciones, de la forma muy particular que tienes de contagiar a todos los públicos con ese carisma y esa vitalidad que solo ella tiene. Se llama Faye, regresamos enseguida. Gracias. El artista juvenil del momento viene de México y se llama Faye y ha sido tan gentil de compartir esta entrevista hoy con nosotros. Nosotros estábamos hablando un poco de tu familia, de tu mamá, tu guía, las hermanas Gil, que en la familia hay música, ha habido música desde siempre. Tú eres muy familiar, pero hoy por hoy te es cada día más difícil compartir con tu familia. Más o menos, ¿cómo estás manejando esa situación? Pues mira, yo creo que la familia es muy especial, es muy, muy mágico estar con la familia, pero tampoco hay que ser dependientes completamente de nadie en el mundo, ¿no? Ni de tu familia, ni de una pareja, ni de nadie. Yo creo que tú tienes que ser un ser humano que sepa salir también en la vida con todo lo que te dieron, todas las cosas bonitas que te enseñaron ellos, salir y hacer tu mundo y hacer lo que tú quieres, ¿no? Así que es lo que estoy haciendo con el apoyo, claro, de ellos y mucha otra gente muy linda. Y cuando regreso a México, después de no haberlos mucho tiempo, llego y estoy feliz y pues ya sabes, nos las pasamos, pues. Ahora sí que, mandándonos buena vibra. Ellos viven en México, papá, mamá y tu hermano Paco. ¿Y qué pasa cada vez que tú llegas? Oh. Esos son angelitos que tenemos aquí. Oh, las campanitas del amor. Ya de eso también vamos a hablar. ¿Qué pasa cada vez que llegas a casa? Pues cuando llego a casa y mi hermano me quiere, en vez de decirme, ya vete, dice, ay, bueno, después de tanto tiempo, bienvenida, ok. La verdad es que es muy especial una relación cuando no ves tanto a tu familia y la ves poco porque como que se concentra uno en quererse más, ¿no? En puro cariño. Pero supongo que en ese tiempo corto mamá y papá quieren decirte muchas cosas, quieren preguntarte muchas cosas, quieren aconsejarte, ya que además conocen el medio. Y le dices, ya, déjenme, vamos a hablar de cosas bonitas. Ya no me aconsejan, déjenme de puro cariño. Pero sí, pues es muy bonito. Yo llevo una relación con ellos de amigos, más que de papás, porque ya son mis amigos. Es importante. Y mi hermano igual lo saqué muy bien, la verdad es que muy bien con todo. Saludos y nos ven por ahí. Ok, perfecto. Estás, acabas de cumplir recientemente 20 años. Antes de comenzar este programa yo estaba conversando un poco con la cantidad de muchachos que están aquí y ellos manifestaban quizá que lo que más les impresiona es que tú has vivido la fama y el éxito en uno de los momentos más duros que nos toca vivir como seres humanos. Bueno, más difíciles, ¿no? La adolescencia, la confusión, el no saber qué quiero, incluso el cambio de voz, la rebeldía, hoy quiero ser rubia, mañana morena. ¿Por qué lo dices? En fin, época de cambios ampliamente conocidos, cambios de carácter, cambios de personalidad, cambios de muchas cosas. Pues te voy a decir algo, es verdad, hay una época. Yo creo que las mujeres tenemos esa época toda la vida, de repente somos sobre todo las cancerianas. Somos un poco especiales a veces y nos tienen que comprender esos chicos, nos tienen que realmente que ser nuestros amigos, que comprendernos, comprendernos a la demás gente de que somos mujeres, que somos sentimentales, que somos medio sensibles y que, no sé, como que protegernos, ¿no? Y dejarnos en nuestro mundo también a veces. Pero tú cómo lo has manejado, porque de pronto no estás en casa con papá, mamá y hermano, sino rodeada de mucha gente que quiere al artista y frente a todo ese compromiso que es la fama, tú has ido experimentando cambios de humanos como cualquiera de los muchachos que está hoy aquí. Pues sí, pero te voy a decir que yo creo que eso de la adolescencia es una cosa, no sé, si estás viviendo lo que te está gustando hacer, yo estoy viviendo un momento muy mágico, tengo mis días como todo el mundo de que estoy de repente de mal humor o de repente buen humor, pero yo creo que si estás haciendo lo que a ti te gusta, si sabes que esto es lo que quieres y lo disfrutas, yo creo que eso vale la pena todo. No se te olvida todo el mal humor, se te olvida todo lo que estés pasando y en ese momento lo tratas de absorber, tratas de absorber el cariño de la gente y yo como cualquiera hay muchas etapas que gente de otra edad no es necesariamente la adolescencia, yo creo que en todas las etapas de tu vida hay momentos de desbalance que estás evolucionando y creciendo.